La Policía de Fronteras y la Fuerza Pública realizaron un trabajo en conjunto en la frontera sur de nuestro país en el sector de Paso Canoas, para que no ingrese ningún ciudadano extranjero a suelo costarricense, debido a la declaratoria presidencial por el COVID-19. Solo se autorizó el ingreso al país las personas costarricenses y los residentes, medida que se extenderá hasta el próximo 12 de abril, y quienes lo hagan deberán permanecer 14 días en cuarentena. Los transportistas de carga también pueden ingresar a suelo nacional sin ningún problema, siempre y cuando cumpla los requisitos de ley. Parte del operativo ha sido dar un control de una contención en el ingreso formal en este puesto acá en Paso Canoas. Parte del operativo también es ir y tener el posicionamiento en unos puntos higos que utilizan normalmente para desviar su ingreso por los puestos formales. La Policía se mantendrá en constante recorrido por distintos puntos del cordón fronterizo, para verificar que la medida se cumpla en el sur del país. Además, existe otro puesto fronterizo en Zambito, en el Cantón de Cotobrus, que se mantiene alerta ante las nuevas medidas implementadas. Estamos acatando la orden girada por la Dirección General de Migración en atención a la solicitud del Ministerio de Salud de cerrar las fronteras para cualquier persona que no sea costarricense o residente. En Costa Rica hemos visto una baja significativa en la circulación acá en la zona, siguiendo ahí un poco de movimientos o un poco de las personas que están cruzando la frontera. Ahora, a corta medida, teníamos que nada más ocho personas habían ingresado por el puesto formal acá, en Paso Pelopas. El Viceministro de Seguridad Pública, Eduardo Solano, se desplazó hasta este sitio, para vigilar que todo marche bien en torno a esta política de ingreso al país, que regirá hasta el próximo mes de abril.